Continuamos con esta sesión de entrevistas a los participantes del evento México a través de los sismos. En esta ocasión nos acompaña el doctor David Muriá de la Coordinación de Ingeniería Estructural del Instituto de Ingeniería. Él nos hablaba hace unos momentos sobre la instrumentación en edificios y puentes. Y bueno, le doy la más cordial bienvenida, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Le parece, si vamos con la primera pregunta, me gustaría que nos comente qué beneficio tiene el Instituto de Ingeniería al tener tres edificios instrumentados. A ver, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, bueno, su fin es tratar de hacer estudios que sirvan para nuestra sociedad. Somos ingenieros, tenemos que aportar conocimiento a la práctica profesional. Es decir, no nada más hacer productos para revistas o todo eso, sino cómo podemos apoyar a los que están en la práctica, en la construcción y en el diseño de las estructuras. El hecho de tener instrumentado edificios, podemos conocer las respuestas reales de las estructuras, tener datos duros y evaluar los modelos numéricos que se emplean y hacer los ajustes y recomendaciones necesarias, ya sea en guías, en reglamentos, etcétera. Nos hablaba también acerca de que hay GPS instalados en los edificios. ¿Cuál es la función de estos GPS, doctor? Bueno, el GPS que tiene instalado la torre del Centro Cultural Tatelolco es para poder medir los desplazamientos relativos. Una torre donde, como decía en la presentación, tiene problemas de desplomos desde un inicio, pero que afortunadamente con la rehabilitación se han rogado estabilizarlos a partir de la última rehabilitación en 2009. Y este dato nos está dando en todo momento la información de su verticalidad y si eventualmente hubiera un desendalase desafortunado. No lo mencioné en la presentación, pero los eventos sísmicos han tenido muy poca implicación en la variación de los desplomos que estamos midiendo. Entonces, eso nos da cierta tranquilidad en ese aspecto de esta estructura, que es uno de los puntos que hay que seguir vigilando, tratándose de una estructura de los años 60. Y es de los pocos edificios en el mundo que tiene este dato. Y no lo mencioné en la presentación, pero lo hago ahorita. Durante esos registros que hemos obtenido de gran intensidad, no hemos encontrado publicado ningún dato en ese sentido. Parece ser que es de los pocos edificios que cuentan con EGPS en el mundo y que ha logrado el registro de desplazamientos de un sismo intenso. Y es interesante porque nos ha permitido validar los procedimientos de cálculo de los desplazamientos a partir de las aceleraciones, que es uno de los fines también que lo pusimos a tener confianza en el dato de desplazamientos de la estructura. ¿Esta torbe podría resistir un sismo mayor al que vimos en 2017? Probablemente sí, pero esa es una de las cosas que concluí al final. Debe de evaluarse y entonces una cosa es que se resista y la cosa es cómo lo va a resistir. Entonces tenemos que asegurar que una estructura de las características y uso que tiene requiere que tenga un desempeño satisfactorio y seguro para los ocupantes. Entonces en ese sentido se están haciendo estudios de la revisión estructural y ver si es o no necesario reforzar a nuestra estructura para sismos futuros, a pesar de que haya tenido un buen desempeño satisfactorio. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctor. ¿Qué procesos de rehabilitación o qué recomendaciones se hacen a los edificios que tienen un estado físico intermedio? Bueno, probablemente en el estado físico intermedio están un gran número, que podrían ser la mayoría. ¿Por qué? Porque tiene ciertos daños. Quizá todos tienen presente el semáforo amarillo del Popopocatepel y eso no significa que es inminente una erupción. A veces, en este caso, puede ser un semáforo amarillo, pero con valores, indicadores estructurales muy bajos o porque es muy amplio el intervalo. Entonces, en todos estos casos no estamos viendo que hay una inquietud dada fuerte en ello, salvo en aquellas estructuras que las distorsiones de entrepiso, la deformada entre un nivel y otro de una loza, exceda cierto valor y cuando ese valor, por ejemplo, es alrededor de 0.4%, es conveniente hacer una revisión. Es en estos casos para poder ver si es necesario un reforzamiento no ante sismos futuros. ¿De acuerdo? Ah, perdón, este dato incluso está establecido en el reglamento y es un valor que, en función de los datos medidos, hay consistencia. Aquí se confirma que esa propuesta que se hizo, ahí consideramos que debe mantenerse así. ¿Cuáles son las vulnerabilidades por las que se verían afectados los edificios durante un sismo? Bueno, en el mismo reglamento se establecen diferentes aspectos que hay que tener en cuenta en un asunto. Por ejemplo, si la planta baja tiene una deformada mayor a los demás niveles, entonces esa es una vulnerabilidad. Hay que ver si esa planta baja puede resistir esa deformada. Si no, sí podríamos tener problemas. En 2017, un gran porcentaje de estructuras fueron por ese, porque tenían una insuficiente capacidad. Entonces, esta es una de las vulnerabilidades. Hay otras más que hay que tener presente. Sería extenso entrar a todas ellas, pero, de hecho, algunas de ellas las comentaremos en la sesión de mañana en la mesa redonda. Muchas gracias, doctor. También nos comentaba sobre el tramo elevado de la línea 12 del metro. ¿Qué podría comentarnos en este sentido para todas las personas que no pudieron ver su presentación? Mire, la línea 12 del metro, el tramo instrumentado, manifestó un desempeño adecuado. Tiene una instrumentación muy detallada. Podríamos, algunos que vieran, ¿por qué no hay tal disensor y tal otra? Se optimizó en función de qué era lo importante para la operación y mantenimiento de la obra. Pero, de toda la construcción. Ahora, esta es una medición que debe complementarse con todo un programa de moterreo a lo largo de la vía elevada. Porque todo está de alguna manera acoplado. Entonces, el tener un dato puntual junto con mediciones y los trabajos de mantenimiento que haga la línea 12 del metro, podría enriquecer. Pero, sí, menciono que desafortunadamente, aunque esta instrumentación se hizo, no ha habido, digamos, continuidad con las autoridades y no están aprovechando esta información. Creemos que es conveniente que la tengan en cuenta porque puede enriquecer la toma de decisiones que deben de hacer. Porque en el tramo elevado hay el que medimos, pero hay otros, con otras características que tuvieron un desempeño que no fue ese. Incluso, recuerdo que hubo un tramo que tuvo que ser rehabilitado a varios de los otros. Bueno, algunos de ustedes recordarán, y si no, si consultan las atestaciones de 2017, verán que hubo ciertos problemas en algunas partes que tuvieron que intervenir. Sin duda, es muy importante tomar en cuenta la opinión y las investigaciones que hacen expertos en el tema. ¿Le gustaría agregar algo más a esta entrevista, doctor? Bueno, creo que una vez más ante este evento se vio la importancia de instrumentar algunas estructuras, no todas, pero algunas estructuras, para poder comprender el desempeño de ellas o darle el seguimiento. Hay estructuras esenciales como hospitales, que es muy importante ver su comportamiento. Y no nomás en la Ciudad de México, que ya hay una disposición que va en ese sentido. Aunque es perfectible, ya existe, pero ¿qué estamos haciendo en el resto del país, en las zonas donde los efectos sísmicos son importantes? Me refiero a los de alta y moderada intensidad, que es la zona D y C, según la clasificación sísmica del país. Pues yo le agradezco muchísimo su tiempo para esta entrevista, doctor. Y nosotros continuamos cubriendo este evento México a través de los sismos. A las personas que nos están viendo los invitamos a seguir al pendiente de las entrevistas que tenemos programadas este día y también mañana sábado. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.